El Banco Santander Río volvió a ser protagonista en Expo Agro 2015. Demostró su compromiso con el sector y presentó sus productos, líneas de financiamiento y beneficios especialmente pensados y diseñados para el empresario agropecuario. La herramienta por excelencia el año pasado y los últimos dos y este va a ser así es la tarjeta Santander Río Agro que en realidad viene de la mano de una amplia gama de alianzas con compañías fabricantes de insumos y de maquinaria agrícola que nos acompañan y forman con nosotros esta oferta permitiendo, otorgándole al cliente tasa cero por un periodo que va entre los 90 y los 180 días y después al vencimiento de este plazo el cliente se sigue financiando con la tasa vigente en el banco pero esto le permite promediar una financiación anual de 15, 16, 17% en pesos que es muy interesante. Y esto es una herramienta que otros sectores no tienen y es una herramienta que ha tenido mucho éxito y ha sido muy bien tomada por todos los productores. De la mano de esto también seguimos muy activos con todo lo que es la línea de inversión productiva nosotros somos el banco que tiene, seremos el banco número uno en depósito y por lo tanto somos el banco que tiene el mayor objetivo fijado por el central en esta línea para que te acuerdes un poco Horacio y para toda tu audiencia es una línea que está ahora hasta junio al 19% en pesos hasta cuatro años de plazo para bienes de capital en el caso del agro básicamente diría que son todo lo que es maquinaria agrícola reproductores, mejoras, o sea que es bastante amplia entendemos que es un año difícil para pensar en inversiones que es un año justo pero bueno, aquellos que tengan buen volumen de cosecha y que estén un poquito más estabilizados creo que es interesante que estén alertas estas líneas porque como bien vos dijiste en diciembre hay un cambio de gobierno y es posible el año que viene estas líneas no se repitan es posible, no lo sé, digo entonces digo, creo que es un tema que hay que tenerlo en cuenta y otro detalle importante a marcar es que de todas las empresas del banco las empresas agropecuarias tomaron el 25% de estas líneas o sea, como siempre el agro argentino y el agro de Santander Río es demandante de créditos nosotros con el 10% de los clientes del banco tenemos más de 150.000 pymes y 14.600 clientes agropecuarios pero toman el 25% de esta línea y de hecho la cartera del año pasado nuestra creció el 55% o sea que es un crecimiento para destacar yo creo que obviamente, entre otras cosas porque el banco también tuvo una presencia creció mucho en la presencia en el interior del país tenemos un plan de apertura de sucursales que continúa muy focalizado en el interior estamos habiendo 20 o 30 sucursales por año ahora estamos habiendo en Millegas en Reconquista, en Charata, en Sanpeña, en Miramar si son todas localidades agropecuarias que van a tener una sucursal nuestra en los próximos 6 meses tenemos muy buena oferta para tratar de incentivar a nuestros clientes y tratar de seguir creciendo con ellos en busca de un aumento de la producción y de aportar a este gran país que tenemos los dólares que hacen falta ¡Gracias por ver el video!